Hola que tal amigos en este nuevo video quiero mostrarles como hacemos un componente dinámico usando uno de los componentes que les he dejado de esta puerta anterior en un video anterior para debug también lo vamos a usar que nos quede para debug por lo tanto pues yo les voy a dejar este archivo ya como componente dinámico les voy a mostrar cómo se crea este componente pues que la puerta nos abra en esa dirección igual yo lo que voy a hacer primero pues es cambiar el modelo hacia el lado contrario así que voy a hacer una copia aquí y luego hago una escala como primera medida es aquí pues tengo unos ejes ya definidos así que voy a cambiar los ejes están puestos en ese sentido así que le voy a dar clic aquí en rojo para acá y el verde hacia acá listo entonces una vez que ya tengo esto cambiado entro al al grupo al componente luego le doy pues como la vista en proyección paralela y selecciono esta opción esta parte sí luego lo de crear componente desde aquí le doy puerta y pues ya le coloco puerta madera dinámica o abatible lo que es para mí y le doy definir ejes del componente y selecciono el eje desde este desde este punto para que se abra no puede ser desde el centro siquiera desde el centro estaría bien entonces hacia acá clic y luego clic hacia acá entonces le voy a crear entonces hay que tener en cuenta las medidas de esta de esta puerta que en este caso es de 3 centímetros aquí 110 centímetros acá y 256 centímetros hacia arriba entonces voy a este icono que dice atributos de componente en atributos de componente le doy aquí clic en atributo y le doy profundidad como primera medida le doy enter luego voy a este que dice detalles entonces las unidades las cambio a centímetros y aquí en donde dice regla de visualización visualis dice aquí les le damos los usuarios pueden elegir de una lista y luego le damos añadir opción yo le voy a dar 110 que es la medida mía este valor vuelvo a repetir en realidad no estoy muy seguro de esta parte pero yo hago este detalle y el último le doy 115 115 y clic aquí y luego le doy aplicar luego aquí le doy añadir atributo y le doy la opción esta es una por una no me deja añadir todo de una vez así que le doy x posición y posición z esa es como la vaina de la posición para la para la puerta luego sigo añadiendo atributo y le doy largo voy con el siguiente atributo que es len y y luego len z aquí este que dice len lo elimino y le doy que es igual a profundidad este que está aquí bueno le doy cuando le da profundidad le doy enter entonces continúo con la parte una de las partes más importantes que es la del giro voy añadir nuevamente atributo y le doy pues las tres opciones que son rot añadir atributo rot y añadir atributo rot z aquí pues probamos con 45 ahí vemos que es la medida voy a dar cero ahí luego le doy pues igual cero igual cero lo mismo aquí para estar completamente seguro y por último aquí igual cero entonces ya voy a la parte añadir otro atributo y luego aquí en comportamientos le voy a dar on click si este que dice on click que es la opción correcto luego le doy aquí nuevamente en añadir atributo por aquí le doy pues variar esa le voy a dar aquí igual a cero y luego aquí en on click me sitúe en on click luego le doy a funciones en funciones en funciones en esta pestaña busco una opción que se llama animate slow attribute state one, state two, bueno hasta state n y le doy click aquí y luego le doy aquí en esta opción que dice insertar, ahorita si como dice insertar voy a seleccionar este, bueno esta parte seleccionar aquí y luego le doy click aquí, luego le doy coma para escribir el cero de ángulo cero luego coma para escribir 90 de ángulo 90 y cierro y le doy enter entonces por último vamos aquí donde dice rot igual a bar le doy enter y voy a usar por último esta opción que dice interactuar con componentes dinámicos le doy click y ahí lo tenemos ese es mi componente ya elegido yo salgo del grupo si no me aparecen los componentes pero si entro aquí ya aparecen los datos de este componente y si yo salgo ya del grupo pues le doy ya click aquí y miren funciona perfectamente entonces vamos a darle archivo guardar a esta puerta fachada que le voy a dejar en la descripción y voy a abrir un nuevo archivo bueno pero como lo quiero usar en el debug voy a guardar este archivo nuevamente como versión 2013 listo entonces aquí tengo ya mi archivo entonces en un en una modelo nuevo le voy a dar mi puerta voy a usar este muro y voy a elegir ya carpintería y le doy este que es el que hicimos ahorita ahí lo vemos entonces le doy click ahí y acá en esta opción le doy el tap bueno creemos un nuevo murito para hacerlo acá selecciono este con el control hace el cambio hacia el otro al otro sentido entonces seleccionamos esto le damos crear grupo luego le doy yo con un yes aceptar y miren una puerta para un lado la otra puerta para el otro y voy a componente dinámico y le doy open y ahí la tenemos componente dinámico que sirve ya con esta puerta para poder usarla en el debug eso es todo espero que les haya gustado este tutorial no olviden dejar de su like y si pueden pues compartir el video y suscribirse a mi canal gracias por ver estos videos nos vemos en una próxima oportunidad chao y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!